Y una vez más, Yamil Esgait hizo de las suyas. Estamos hablando de que no ha pasado una semana de que el diputado colorado haya amenazado al fiscal general del Estado. Hoy se dio una polémica con la diputada Rocío Vallejo por asunción, ella de patria querida. Se estaba realizando una audiencia pública organizada por la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social a la que fue invitada la diputada Rocío Vallejo. Y allí se llevaba esta audiencia para estudiar modificaciones del Código Procesal Penal convocada por el parlamentario Yamil Esgait. Para tal evento, Rocío Vallejo en un momento dado se encontraba en uso de palabra, hablando sobre los requisitos que establece la ley. Luego la diputada se dirigió a Esgait, quien presidía el evento, y le pidió que no le cortara el micrófono, pero sin titubear, el polémico parlamentario le dejó sin poder seguir con su alocución. Increíblemente estamos hablando de una audiencia que sirve específicamente para esto, para exponer posturas y debatir, y allí aparece Yamil Esgait cortando el micrófono. Porque si tuviésemos la policía en la calle, y no custodiando cuánto diputado, senador y autoridad hay, si lo tuviésemos en las calles cuidándole a ustedes, no me vaya a cortar. Te voy a cortar porque no vinimos a hacer populismo, ni a buscar votos. Dentro de tres años va a haber elecciones, Rocío, y mostrar el punto donde es inconstitucional lo que estamos hablando, por favor, para que la gente entienda. Mostrar el punto donde es inconstitucional, por favor, te pido. No me invites si no vas a emitir. Vení para apoyar la seguridad, no para plagiarse por un gobierno que no entró todavía, y el que se va, que ustedes apoyaron, no hizo nada. Esa es la realidad, mi querida diputada.